No quiero dejar desaprovechar la ocasión para preguntarte, ¿cómo se sostiene la idea de lucha y de combate, de extirpar la corrupción, cuando finalmente parte del equipo político legislativo de Colorado Añeteté termina blindando a un hombre que confesó, confesó en términos de haberlo declarado, no en términos estrictamente jurídicos, haber tomado plata del Estado paraguayo, haber robado plata del Estado paraguayo para pagar a sus caseros, el caso de José María Ibáñez. ¿No es inconsistente, para no decir incoherente, el discurso de combate frontal a la corrupción cuando alguien del mismo equipo Añeteté termina siendo protegido por el equipo legislativo Añeteté? Mira, yo respeto tu punto de vista en ese tema, pero no coincido. En primer lugar, ¿sabes por qué no coincido? Fundamentalmente por el punto de abordaje. El punto de abordaje para luchar contra la corrupción desde el punto de vista nuestro. Es cosa que se puede discutir y con lo cual también se puede disentir naturalmente. Es el punto de vista institucional. Si nosotros vamos a luchar contra la corrupción, tenemos que hacerlo fortaleciendo instituciones. Nosotros no vamos a luchar contra la corrupción utilizando el dedo acusador de Mario Audo Benítez contra una persona o contra otra, porque hoy se demostró la existencia de un hecho irregular acá o una metida de pataña. No lo vamos a lograr, porque entonces lo que estamos haciendo es convirtiendo a una persona en juez supremo de la acción de todos los demás. La decisión que se tomó ayer en la Cámara de Diputados se tiene que tomar al interior de la Cámara de Diputados en base a sus atribuciones. Si el presidente de la República toma decisiones en nombre y representación de los diputados o impone un criterio, entonces en la República del Paraguay nada habrá cambiado. Ni para bien ni para mal. Yo sé que mucha gente hoy, y lamento mucho eso, no va a coincidir con este punto de vista. Pero yo estoy absolutamente seguro que en algunos años me lo van a agradecer. Pasa, doctor, que es nomás, me da la sensación acomodar el discurso, porque finalmente esta es una decisión política. El liderazgo político con sus legisladores lo tiene Mario Audo Benítez, y se puede ver que lo tiene cuando a través de un pronunciamiento público, el caso del juramento de Cártez o el juramento de Nicanor, él termina interviniendo inclusive, conversando con Nicanor sobre la posibilidad de Yacinetá, conversando con reuniones que se hicieron con sus legisladores respecto a ese tema, y no se puede ser selectivo, me parece, en la intervención, doctor. O sea, en esto intervengo, en esto no intervengo, cuando finalmente se trata de un hecho de corrupción y de alguien ligado al equipo político de Mario Audo. No estamos hablando de alguien ajeno al equipo político. Ibañez es un Añeteté. Los Añetetés son los que blindaron a Ibañez y se prestaron a esto que fue una jugada, así como lo de la enmienda, pero al menos aquello fue asumido. Presentamos un proyecto para rechazarlo. Aquí se presentó el pedido de proyecto de pérdida de investidura de una manera inconsistente, pero sin entrar a juzgar, con la intención de hacer esto, dormir por un año, y el silencio o la falta de pronunciamiento de alguna manera de Mario Audo Benítez, principal líder de Colorado Añeteté, es un guiño a la corrupción finalmente, doctor. Decime una cosa. ¿Vos pensás realmente que si Mario Audo Benítez, así como de decir, bajaba línea, no se iba a aceptar el juramento? No, a ver, yo lo que estoy diciendo es que Mario Audo Benítez sí se pronunció públicamente respecto a eso, y con relación a esto no. No, no se pronunció. No, no se pronunció. ¿Cómo que no? Y te vuelvo a decir, no bajó línea al interior de las cámaras. No, bajar línea es un término suyo, doctor. Yo estoy hablando de pronunciarse, de hablar, de decir que pensaba. Ah, está bien, pero de hecho, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en que no lo digo yo ni de mala fe ni vos de mala fe. Entonces, estamos dialogando y estableciendo bases para poder dialogar. Entonces, estamos colocando cuáles son las palabras que vamos a emplear. No estamos para corregirnos ni un término ni otro. Vos lo que me querés sostener es que en la vez anterior, porque él habla, porque Mario Audo Benítez habla con Nicanor, él está asumiendo postura. Y yo te digo, no está asumiendo postura. Él habla con Nicanor de otro cargo. Si él hubiese asumido postura al interior de la Cámara, es muy posible que las cámaras hubiesen recibido el juramento. Pero te vuelvo a decir, se respetó la institucionalidad en esa oportunidad y Mario Audo Benítez no intervino. Otra cosa es que haya hablado aparte, aparte y a la vista del resultado, con Nicanor Duarte Frutos. Ese es otro tema. Pero Mario Audo Benítez no impuso su criterio dentro de la Cámara, como tampoco impuso en esta oportunidad. Y respecto al movimiento, te voy a recordar algo que yo vengo diciendo hace mucho, ustedes los periodistas son un poco más apegados a los archivos. Pero te pido que revises. Los movimientos hoy están terminales. Es decir, Mario Audo Benítez es presidente de todos los paraguayos. Mario Audo Benítez no va a ser el líder del movimiento colorado. Él es presidente de todos los paraguayos. Él tiene que construir una institucionalidad cuya carencia ya nos está costando demasiado a todos los paraguayos. Y tenemos que poder hacerlo bien. No lo vamos a hacer desde un movimiento. No lo vamos a hacer desde un partido político. Tenemos que hacerlo mirando un escenario mucho más amplio. Y nosotros estamos trabajando en ese escenario. Pero te reitero, yo entiendo que mucha gente va a coincidir hoy con tu punto de vista. Quizás sean los menos los que coincidan conmigo. Pero yo espero que dentro de un par de años haya una mayor coincidencia conmigo y con tu reclamo de un ciudadano. Doctor, Fito Cabral te saluda. Más allá de la no injerencia en otro poder del Estado, de la cuestión de los movimientos políticos, ¿cómo va a ser Mario Audo Benítez para trabajar con José María Ibáñez? Diputado, parte de un cuerpo con el cual tiene que trabajar. ¿Él va a tener algún tipo de contacto directo? ¿Qué va a pasar cuando se encuentren José María Ibáñez y Mario Audo Benítez? Nosotros vamos a trabajar con todos los movimientos. ¿Qué va a pasar? Está bien, pero cuando se encuentren específica y puntualmente José María Ibáñez y Mario Audo Benítez. No sabría decirte, podemos especular juntos, si quieres. Pero bueno, es una casuística. Yo no me digo por casuística, pero de todos modos. Podemos hacer un lindo juego juntos e ir especulando con qué va a ocurrir en este momento. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Más que juego, nomás me parece, doctor, que en términos electorales se cargan las promesas y esas promesas terminan siendo eso que vos mencionas, un elemento de archivo. Y hoy un elemento de archivo nos muestra que aquella promesa de combate frontal a la corrupción ante la primera oportunidad dentro de un poder legislativo, donde en otro caso, si no hubiera intervenido, hablado, conversado, dialogado con los legisladores, probablemente íbamos a tener otra visión. Pero cuando en otros puntos conversó, dialogó, intervino, no digo bajó línea porque esa es una cuestión hasta de mandato imperativo, cuando al menos fue un articulador para llegar a determinadas decisiones. Y hoy el silencio es lo que prima, lo que queda básicamente en el aire es un guiño de complicidad ante alguien que es parte o fue parte de su equipo político y con quien no se tiene la misma dureza. Da la sensación que cuando los corruptos son de otro equipo, el pronunciamiento es sólido, pero cuando el corrupto es de casa, es mejor pasar a otra cosa. ¿Qué hace sin sabor, doctor? Yo entiendo perfectamente, lamento mucho que te quede ese silencio de sabor. Pero sí, vamos a trabajar denodadamente para quitarte tu sabor de la boca y que tengas el sabor del respeto a la institucionalidad y de la lucha firme contra la corrupción, cuyos datos te vamos a ir mostrando apenas el 16 de agosto cuando asume María Aguero. Y no vas a dejar de cuenta que no es una cuestión de sectores, no se tiñe de colores la lucha contra la corrupción, tiene para nosotros solamente los tres colores de la bandera, ninguno.